Hola que tal amigos les habla Lowes y hoy día vamos a estar revisando lo que fue la beta de Uncharted este fin de semana y dando nuestras opiniones personales y nuestras impresiones aquí estamos con mi amigo Davey Jones hola hola y mi amigo Lenman hola amigos hola hola que tal y así que vamos a estar comentando lo que fue la beta de Uncharted para nosotros ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué creen? Que el Pancho comente primero Bueno yo para ser primera vez que juego el mundo online de Uncharted me pareció entretenido me hizo abordar bastante a lo que fue The Last of Us que yo lo jugué como 3 años super viciado y me pareció la verdad Naughty Dog es como el referente que tiene Sony para los juegos y no se queda solo en el modo de campañas sino que hacen un online no como online asqueroso como de Assassin's Creed sino que se dedican a hacer un online que sea entretenido ¿Y tú miras a qué opinas? Yo yo creo que sí está bien o sea me encontré que no fue como el gran multijugador de la vida pero que cumplía la función sí porque yo no como llegué tarde a la Play 4 no pude jugar la primera beta pero esta vez que jugué igualmente tuvo mucho pese a que encontré que el sistema como de búsqueda como era muy penca como de buscaba siempre como chileno y no es por creerme bueno y así pero como que siempre viaba gente que no daba la altura al enfrentamiento y entonces como que eso al final terminaba como aburriente pero yo creo que además que se va a mejorar y todo eso como dijeron es como el 20% de lo que va a ser originalmente multiplayer Sí claro o sea igual mi opinión encuentro que para hacer una beta igual estuvo entretenido obviamente es para probar lo que va a ser el juego es una parte no más pero en general las mecánicas, el gameplay, lo que se ha actualizado que al final viene siendo una mezcla entre todos los juegos anteriores de Naughty 2 que viene siendo Uncharted 2, Uncharted 3 y The Last of Us trataron de combinar todo eso y yo creo que si da resultado el juego, está bastante entretenido para hacer un juego que se juega mucho en equipo porque jugar solo de verdad que te complica bastante Igual encontré que las armas estaban como bien niveladas de diferencia por ejemplo de Uncharted 3 que en las betas las armas que presentaron como que estaban algunas media rotas y la Gemal estaba como más OP y después la tuvieron que parchar o no sé pues la cara como muy mala comparada con la M9 así como que todas las armas eran más o menos parejas las armas estaban súper bien niveladas y encima ahí en la descripción de cada arma te dice como para qué distancia se debe usar y obviamente usándola en esa distancia te van a ser muy efectiva ahora si te pone una AFA, una AK, obviamente el AK te puede sacar mucha diferencia por ejemplo hablando un poco de la beta en sí, la primera la que fue cerrada no tiene nada que ver con la de ahora porque se ha notado harta mejoría por ejemplo en el filtro ahora es mucho más rápido, en la primera beta costaba un mundo encontrar y ahora era cosa de segundo y encontrado al tiro es un punto a favor de Naughty 2 y otra cosa es que estaba mucho más estable o sea, no te tiraba para atrás como en la primera beta que jugabas dos o tres partidas y te cerraba la sesión automáticamente claro, sí, esperemos que eso esté ya implementado en el juego final ya y ahora vamos a opinar sobre las cosas buenas y malas que encontramos del juego no sé qué opina el pirata yo también encontré que la mayoría de las cosas eran como buenas, estaban rescatadas, rescatadas como la esencia de lo que son los multijugadores de Naughty 2 encontré que uno de los puntos que estaba como muy a favor era eso por ejemplo que el personaje se mueva como a una misma velocidad así como no tuviese que correr o cosas así y es como que va constantemente así como trotando claro o lo mismo eso de que, no sé, yo había leído que en la beta anterior los locos con Jin eran como más, tenían como mucha ventaja y yo igual me tope con un par de gente que usaba Jin y igual es como súper manejable así de hecho, bueno igual yo creo que va a haber gente a reclamar por la piedra chintamán y cosas así porque igual como que hay como sobre abuso y yo creo que al final van a terminar como poniéndole más valor así y no van a poder sacar tan seguido, pero en sí en general como que está todo bien nivelado así y eso como que ayuda a que el juego sea más entretenido y me imagino que competitivamente va a ser un juego excelente eso sí, pensando en lo que va a ser los competitivos, los torneos siempre se generan reglas en este tipo de juego y yo creo que las reglas principales de los torneos va a ser quitar los mysticals, los bots que uno invoca ahí tenemos que ver las reglas que se van a implementar en las ligas como fragmation o había otra más nueva vuelta pero igual se van a terminar ocupando porque si no, no tendréis en que gastarte el puntaje en los 25 puntos de mejorar tu equipamiento ¿no? de la granadita pero yo creo que igual lo van a poder ocupar, pero no todos por ejemplo un mystical por equipo, un bot por equipo, yo creo que es como justo no, no sé si tanto eso, pero yo creo que igual no pueden prohibir todo porque como pasaba en un Charter 3 cuando prohibieron las armas poderosas, los planes campeaban mucho entonces el poner las armas poderosas en los mapas te obligabas a salir del campeo o podías ocuparlas para quitar al otro equipo del campeo, entonces yo creo que eso mismo va a pasar ahora si claro en todo caso como que todo igual tiene como su relación, por ejemplo igual esos bots que ocupáis igual como que uno podría encontrarlo como injusto otros pueden encontrar lo mismo que no injusto, pero al final como si sumáis todo al final como que igual no está desbalanceado como el multiplayer en sí yo encuentro que está como bien parejo si ¿tú ves algún algo malo que él haya encontrado al juego? primero quiero partir por el asunto de que me alegro que hayan implementado como combinado el de Last of Us el sentido de que podáis reanimar a los compañeros y el asunto es que salga un mapa arriba porque el que hayan agregado el reanimar es como hacer un juego mucho más de equipo no tan individual y encuentro que eso es bacán para un lado competitivo y algo malo no, es que mentiría trataría de buscar algo malo para mí el juego está perfecto o sea más que buscarle algo malo a la beta porque sabemos que en el juego completo van a estar es que hay muy pocos personajes ah sí, claro uno se puede aburrir un poco en lo que fue el stress test porque había tres mapas se supone que no están todas las armas creo que igual en el juego completo los mapas son súper escasos entonces como Naughty Dog ha agarrado la mala maña que tiene la empresa de sacar todo con DLC ese sería como un punto negativo de que obviamente van a sacar más mapas pero todo eso se paga sí, claro pero bueno los que somos ya seguidores de los juegos de Naughty están acostumbrados a comprar el Season Pass y tener todos los packs de mapas ojalá que no se vuelvan un pay to win como pasó eso que que después por ejemplo en el de Last que vendían como armas y cuestiones así que no cualquiera podía acceder y al final como que se ponía muy desequilibrado el juego en sí porque hay gente que optaba a ciertas armas que podían ser mejores otros quedan con las armas pencas que venían al juego sí bueno y ahora vamos con nuestra última sección que viene siendo lo que tú esperarías del juego completo lo que sería el multijueador de Uncharted 4 y quiero escuchar a Davey Jones yo quiero que tenga una variedad amplia de personaje y de personalización porque ahí vimos que bueno lo que todos pedíamos así como a grito de Uncharted 3 era que la escultura de los personajes fuera el moldeado 3D fuera mejor porque no podía ser que en Uncharted 2 era como está muy bien moldeado por ejemplo la Elena y en Uncharted 3 era como de porcelanas y tal y ahí implementaron eso de un poco ahí como que intentaron meter un poco eso de como personalizar al personaje pero fue como bien al pego así porque tenían así como a 8 drakes diferentes así acá como por último como que te pusieron un drake y tú le podías ponerle ropajes de cosas pero insisto que aún le queda yo espero que en el momento final por ejemplo al rey que le puedas colocar la ropa de buceo o no sé, la ropa de Uncharted 1 así o diferentes ropajes así y que lo vuelva así como más como que uno después se encariña con un personaje y como que le tengáis así como armado a tu pinta si claro y tú Pancho algo que te gustaría ver en la versión final del juego más que en el juego así me gustaría que hubiera como más buena onda entre los clanes así porque en The Last había como mucha mala onda más que el juego porque para mí el juego está perfecto es que ojalá los mismos clanes nos apoyemos entre nosotros como clanes chilenos y lo apañemos a fondo como diría Mono y los chilenos que nos apoyemos así si claro, que sea no tirar para abajo así por ejemplo una persona X no sé pues el César Reception por ejemplo sube un video y siempre salen los típicos haters y decir que este video de acá, este de acá sería ideal que entre chilenos lo apañemos entre todos para que todos crezcamos para que todos los canales de YouTube crezcan y para que sea más entretenido si, te apoyo totalmente en eso Pancho bueno y yo lo que me gustaría ver en el juego completo son varias cosas en realidad primero personajes de juegos de otras sagas de Sony por ejemplo en Uncharted 2 estaban los personajes de The Famous, The Killzone aquí me gustaría ver los personajes de The Last of Us del Infamous Second Zone o etc si, o se va a traer 4 contratos de los juegos anteriores jajajaja estaba imposible pero puede ser porque es exclusivo de Sony sería como hablar si, pero la estética no hay que ver si sacan un personaje así y se ven de caleta entonces yo creo que ese igual apoyaría, o sea se le serviría mucho a Sony lo otro eran los mapas de los juegos antiguos que bueno en Uncharted 3 al final se terminaron sacando todos los mapas de Uncharted 2 aquí igual sería novedoso que sacaran mapas de The Last of Us eso me gustaría y también sería bueno ¿no? para los que fuamos The Last no sería como que los conoceríamos todos sería como bien nostálgico un duelo en punto de control lo que sí me gustó y ojalá que siguen implementando eso de que por ejemplo ponían los mapas de Uncharted 2 en Uncharted 3 pero como que los ponían como con una mejora porque si el mapa tenía lluvia después lo ponían como con lavas como algo así deberían hacer aquí lo mismo con esa tónica así para que los mapas no sean repetitivos así como que no sean muy monótonos que no sea que te sentís como todavía jugando Uncharted 2 sino que sea como que te sientas en Uncharted 4 así como con el ambiente y todo exacto y lo otro que quería decir que me gustaría ver en el juego final son como cosas técnicas que es la búsqueda de equipos en matchmaking que por ejemplo en The Last of Us uno tenía la opción de buscar partidas solo o jugar contra equipos y aquí también se debería implementar porque por ejemplo en la beta nosotros nos tocaba jugar nosotros jugábamos de 5 la mayoría del tiempo y nos pillábamos jugadores solos y eran muy fáciles las partidas eso me gustaría ver en este juego final yo creo que es algo que también pues esperamos que venga y que no se peguen como el bajón así como pasó en The Last que quitaron el modo cinema porque a mucha gente como bueno a nosotros mismos nos gusta hacer videos y cosas así el material entretenido y obviamente un Charter 4 debe tener eso para poder grabar Clanguar o hacer como montaje con personajes con los personajes eso se me había pasado era como lo más importante o sea por lo menos para mí que yo soy como el que edita los videos y me gusta hacer montaje y todo eso el modo cinema es algo pero esencial si pero en general yo creo que va muy bien encaminado todo así bueno como si fuera así como la beta pero le pusieran como más mapa y cosas así yo igual quedaría feliz pero si le colocan todo lo que estamos esperando que venga yo creo que va a ser otro concepto de multijugador sería el juego del ciclo si si y de todos modos no es descabellado lo que pensamos porque mucha gente piensa lo mismo quieren ver muchas de las cosas que pedimos así que son como cosas que ya venían en los otros juegos solamente tienen que llegar e implementarlo no más exacto ya entonces esa fue nuestra opinión sobre el lo que pensamos de Uncharted 4 lo que queremos ver en el juego final y bueno aquí termina el video amigos nos vemos nos vemos el 10 de mayo en Uncharted 4 multijugador adiós cuídense y adiós adiós adiós